Por favor, coméntenos, ¿cómo se sienten? No, estamos muy contentos, ¿no? Como les decía anteriormente, teníamos una espinita que en el anterior campeonato salimos fue su campeón y queríamos ganarla sí o sí, ¿no? Y por eso venimos practicando todos los días. Y gracias a Dios lo logramos, ¿no? Y pudimos salir campeón, ¿no? ¿Cómo te preparaste para este campeonato? Nos venimos preparando hace un mes ya, jugando este nuevo deporte que es pábol y gracias a los organizadores de paro por darnos esta oportunidad de guardar este deporte, ¿no? ¿Qué te parecieron tus contricantes? Un partido difícil, estuvo bonito el partido. ¿Qué te parecen los premios que les han otorgado? Me parecen bonitos los premios, agradecer a todos por el apoyo de la gente. ¿Qué le dices a todos los aficionados que han venido a verte? Para el próximo campeonato. Que vengan y que disfruten de este nuevo deporte que es pábol. No, invitarlos a todos, ¿no? Que vengan y disfruten de este nuevo deporte, que es muy divertido, sano y bonito, ¿no? ¿Para la próxima estarán igual participando? Sí, ojalá, si Dios quiere, estaremos participando, ¿no? Para seguir adelante. Continuar ganando, ¿no? Sí, 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 así será. Muy bien, gracias y, bueno, mucha suerte y que disfruten de este hermoso trofeo. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.